El día es caliente, el color es así La pasión, la emoción cambia todo en mí Solo cuando tú me amas Solo tú sabes que eres así Tus ojos son bien y mi dulce es así La razón, la verdad, nos da tanto de sí Solo cuando tú me amas Solo tú sabes mirarme así Y solo cuando tú me amas Es un día de sol Es algo a buscarte Es un día de amor Yo no quiero extenderte Te doy mi amor y el cariño es así El calor y el placer se deslizan por mí Solo cuando tú estás Solo tú me haces Te doy mi amor y el placer se deslizan por mí Es un día de sol Y yo no quiero extenderte Y yo no quiero extenderte Es un día de amor Y yo no quiero extenderte Te doy mi amor y el placer se deslizan por mí Y yo no quiero extenderte Y yo no quiero extenderte Gracias, Mati Gracias, Mati